Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz día para todas y todos. Por aquí ya es día miércoles y está nublado. Les cuento que ya tengo algunos días sin grabar, bueno ya una semana que no les grabo video, pero sí, han pasado algunas cosas que más adelante entonces les voy a contar. Y bueno mis amores cuéntenme cómo están, espero que se encuentren bien en sus hogares, sanos y salvos. Bueno mis amores, hoy vamos a grabar un pequeño vlog y les quiero contar también que ya somos más de mil suscriptores y estoy muy feliz y agradecida con Dios y a cada uno de ustedes, porque sin ustedes no hubiera llegado hasta aquí. Es mi primera meta aquí en el canal. Y bueno mis amores, vamos a empezar este día con la gracia del Señor, con el pie derecho vamos a comenzar este día. Y bueno mis amores, miren, no he atendido mi cama, miren. Voy a atender mi camita ahora. Así que mis amores, acompáñenme. Está lloviendo bastante fuerte. Miren, se siente tan rico la lluvia. A mí me encanta el sonido de la lluvia. Miren, me deleito viendo. Ahora puedo durar horas y horas viendo la lluvia. Miren. Todavía está allí. y y y ¡Suscríbete al canal! bueno ya tenía mi camita le puse esta corcha que por el otro lado es de otro color y otro diseño ahí está el día durmiendo y se ve oscuro porque se acaba de ir la luz y como está nublado entonces se ve oscuro i i a y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias.